¡Hola a todo el mundo, gente! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Animal Revolve Battle Simulator! ¡Hoy tenemos una nueva carrera y un nuevo monstruo gigante! ¿Del qué escapar? ¿Qué narices es esto? ¡Mira dónde tienen los ojos! En vez de tener cabeza, tiene un montón de brazos llenos de garras que van a destruir a nuestros animales. Y aquí tiene un montón de tentáculos que son colas de dinosaurios. ¡Dios mío, qué bestia, qué monstruo! ¡Y tenemos nuevos competidores, gente! ¡He añadido todos los nuevos mods y las cositas así del juego! La tía esta, el mono rosa, es la cosa esta... ¡Oye, pero que tiene un cigarro! ¡El aquil escupido! ¡Y ojo! ¡Tenemos exclusiva al competidor más rápido de la historia! ¡El cerdito va a luchar por tocarse a sí mismo y conseguir la vida eterna! ¿Por qué? ¿Por qué nunca ponemos al cerdo, gente? Creo que es el animal más rápido del juego, sin ninguna duda. Primera trampa. Tenemos bichos de estos que te escupen. Segunda trampa. Tenemos monstruos de estos que clavan pinchos y te ralentizan. ¡Ay, los pobres animales hoy van a sufrir! ¡Tercera trampa! Tenemos aquí a un ogro que te lanza mazas de esas y después le vuelven a la mano y la vuelve a lanzar. ¡Este bicho aquí en la esquina con un lanzallamas y aquí de estas puertas que... ¿Eh? ¿Eh? ¿Esta señorita que tenía? ¿Salía con un jetpack? ¿Eso pone que es nuclear? No sé si tiraba bombas esa señora. ¡Es posible! No tengo ni idea. Pero aquí hay otra y aquí hay otra. ¡Ay, Dios, señoras nucleares! Y aquí en la esquina tenemos unos pocos de calvos con armamento también. Esto dispara un montón de misiles y aquí cuando doblamos la esquina tenemos monos, tors y... Un dinosaurio, medio dinosaurio, loco de remate con una sonrisa luminosa. ¡Esto no tiene sentido! ¡Aquí está el molinillo de la muerte! Esto va girando y va a echar fuera a todos. Y aquí entramos en el pasillo de la muerte. ¡Lanzallamas gigantes! ¡Ballestas gigantes! ¡Lanza misiles gigantes! ¡Y la recompensa! ¡La vida eterna, gente! Creo que esto no lo va a cruzar nadie. Creo que este mapa ya lo jugamos, pero cambian las trampas. Cambia el monstruo que nos persigue. Y tenemos nuevos participantes. Así que vamos a hacer otro pequeño intento porque con el monstruo ese me ha parecido súper chulo. ¡Corre, animales! ¡Animales! Que comience la carrera, vale. El monstruo va medianamente lento, pero irá primero. ¡Eh, eh, eh! ¡Ese mamut! ¡Está ralentizando lo pobre cocodrilo! ¡No, Dios! El monstruo se lanza. ¡Ha enganchado a la serpiente! ¡Ha enganchado a los humanos con las garras! ¡No, no, no! ¡Dios mío, Dios! ¿Pero qué le ha hecho a este pobre bicha? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no! ¡Deja el calvo! ¡Deja el calvo! ¡No, la pobre serpiente ya ha caído! Ahora va por los cocodrilos. El monstruo va. ¡Corred, animales! ¡Corred por lo que más queráis! El monstruo está aquí ralentizado con el pobre dragón de cómodo. El mamut dice... ¡Yo no quiero nada! ¡Me quedo aquí contra la pared! ¡No quiero competir contra ese monstruo! ¡No quiero, no quiero! ¡Y cuidado, cuidado, cuidado! ¡Hombrecito del arco! ¡Cuidado que te come! ¡Ay, ay, ay! ¡No sé qué está haciendo! ¡No sé qué está buscando! ¡Pero lo va a enganchar! ¡Lo enganchó, lo enganchó, lo enganchó! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¿Qué está pasando aquí? ¡La mantis, como siempre, haciendo tapón, tío! A ver cómo vamos los otros por aquí. Parece que el tirre va aquí en primera posición. ¡No! El dinosaurito este ha caído. Las señoras estas, ¿qué hacían? Les han tirado bombas y han destruido absolutamente a todos. Oye, las señoras estas, ahora vemos lo que hacen, gente. No me acuerdo. Y aquí los tíos estos... ¡No! Los tíos estos también han tirado la bomba. ¡Eh, eh, eh! ¡Que alguien se escapa en primera posición! ¡Es el cerdito! ¡Pero cómo corre! ¡Es una bala! ¡Es una absoluta... ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡Eh, eh! ¡Lanzó llamas a través de las paredes! ¡Eso no vale! ¡Eso es trampa! ¡Vamos, mi cerdito! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, mi cerdito! ¡Corre, corre! ¡Está echando humo! ¡No! ¡Dios! ¡Ay, Dios! Vale. Recuerdo este mapa, gente. Creo que estos lanzallamas son insuperables. Creo que esto va a ser muy difícil. ¡No! ¡Monotor! ¡Vamos ahí! ¡Venga, mi reino! ¡Acaba con él, hombre! ¡Venga! ¡No! ¡Lanzallamas los tira a todos, tía! ¡Ay, ay, ay! Aquí viene el T-Rex. A ver si tiras a este que pesa muchísimo más. ¡Cuidado, cuidado, T-Rex, con el molinillo de la muerte! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Levanta, levanta, levanta que aún no has caído! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, 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 no! ¡El molinillo de la muerte está tirando a todo el mundo, tío! ¡Ah! ¡Tío, no! ¡No se están lerdo, por favor! ¡Esto! ¡Oye, oye! De esta esquina no pasa nadie, ¿eh? De esta esquina no pasa nadie. Del lanzallamas creo que no pasa nadie. ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos, carcarodontosaurito! ¡Venga, tú puedes, tú puedes! ¡Ay, no, 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 no! ¡Lo echan! ¡Jue, tío! Oye, ¿pero estos lanzallamas qué son? ¡Ay, son fuego! ¡O son una manguera de agua a presión! ¡Vamos, monocupido! ¡Tú puedes! ¡Venga, esquiva ese fuego! ¡Oye, tío! Estos lanzallamas hay que quitarlos. Creo que... Me suena. Me suena que los quitamos ya anteriormente. ¡Pero, venga! ¡Aquí vienen muchos animales todavía! ¡Ay, no! ¡La culebra ha caído! ¡Vamos, bichito! ¡Aguanta! ¡Ya! ¡No puedo creerlo! ¡No, mantis! ¡No puede ser! Por una vez en la historia la mantis había llegado casi al final, gente. ¡Y no! ¡Se caen todos! ¡Se caen todos! ¡Los lanzallamas son trampa, gente! ¡Esta carrera! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Venga! ¡Aquí no va a cruzar nadie! ¡Nadie va a ser capaz de cruzar la esquina! ¡Vamos, cuello largo! ¡Tú pesas 10 toneladas! ¡Vale! ¡Los lanzallamas no le hacen nada! ¡Los lanzallamas no le hacen nada! ¡Por una vez pesar 800 kilos le va a servir de algo! ¡Se ha caído el pobre! ¡No puede cruzar con el cuellito! ¡Pero está permitiendo que los otros crucen! ¡Vamos, mono! ¡Vamos, mono! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡Queman a los alienígenas! ¡Queman a todos! ¡Pero el mono cruza! ¡Ahora vienen las ballestas! ¡Espérate! ¡Ya verás! ¡Toma, toma! ¡Hala! ¡Para atrás! ¡Ha quedado enganchado aquí! ¡Y se ha abrazado al cuello del cuello largo, tío! ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado con las ballestas! ¡Cuidado con las ballestas! ¡No! ¡Esta carrera es imposible! ¡Oye, tío! ¿Pero quién ha creado esto? ¿Quién ha sido el monstruo horrible? ¿Quién ha sido el sinvergüenza? ¿Y el elefante? ¿Por qué está aquí quieto? ¿Qué le ha pasado? ¿Elefantito? ¡Ay! ¡Ay! Creo que le ha dado algo. ¡Ay! ¿Está muerta? ¡Le habrá dado un infarto o algo, tío! ¡Hala! Y a este le ha clavado una bicha en el culo y no puede ni ponerse de pie. Mira, ¿qué se está haciendo en Moonwalk? ¡El Michael Jackson! ¡Vamos, monotón! ¡Venga! A ver, ¿quién queda vivo aquí, tío? ¡Ah! ¡Tú! ¡Suelta la cabeza, por favor! ¡Se la queda enganchado! ¡Se la queda enganchada la cabeza! ¡El pobre Coyinargo! ¡Venga! ¡Tú puedes, amigo! ¡Esta carrera y el monstruo este! ¡Aquí se la queda enganchado también! ¡Esto no tiene pie de cabeza, gente! ¡Esta carrera es totalmente imposible! El otro con la cabeza enganchada, el otro con el lanzallamas, el monstruo pasa, ojo, cuidado, pero es que ahí están las ballestas y las ballestas también. Y encima no hemos llegado a los lanzamisiles gigantes. Vale, gente, aquí no ha ganado nadie. Es imposible. Es imposible superar esta carrera totalmente. Total, completa y absolutamente. ¿Pero qué narices es esto? Hay que quitar cosas de aquí. Nos quitamos así. Esto. Aquí. Uy, espera, he quitado un muro. Aquí nos quitamos esto y aquí nos quitamos por lo menos, por lo menos este lanzallamas, tío. Madre mía, total, completa y absolutamente imposible. Venga, segundo intento, corre. Pero, mamut, ¿qué narices le pasa al mamut, tío? ¿Qué le pasa? Ay, quiere que se lo coba el monstruo. Este mamut está hoy muy malo. ¡Dios mío! Pobres hombrecitos, venga. Venga, animales, corred por la vida eterna. Mira cómo corre el cochino. ¡Ay, no! Lo han quemado vivo. A ver qué hacen las señoritas estas. Las señoritas estas salen aquí. La hormiguita va en primera posición. ¡Se tira de cabeza! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace la señora? ¡Hola! La señora se tira y es una bomba. ¡No! Está loca. A ver qué hacen los tíos estos. Creo que disparan montones de misiles. Mira. Ah, localización, activación de artillería. ¡Hola! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, gente! ¡Bravo! Se acaban de reventar a sí mismos. Es increíble actuación. Tíos calvos. ¡Ay, tíos calvos! Nunca le des a un tío calvo una bomba nuclear. Pero cuidado que el resto de misiles sí que viene. ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Vale! El triceratose ha aguantado. ¡Ay, pobre señor! ¡F! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Oh, dios! Le han dado un martillazo al triceratose. Lo han hecho pasar a la otra posición. ¿Está vivo? No. Se lo han cargado, tío. Los monos Tors son demasiado poderosos. Pero ya vienen los tíos. ¡Hola! ¿Pero qué es ese palo que le ha metido? ¡Oh! Si se cuela por ahí, ha ganado. Si te cuelas por aquí, ha ganado, compañero. ¡Sí! ¡Escúrrete! ¡Escúrrete! Lo que no sé si está vivo o muerto. ¡Ay, ay, ay! ¿Está vivo? No. Creo que no está vivo. No le sale barra de vida. Pero casi, casi un monotor de un guantazo le deja vivo, tío. Y al pobre triceratose lo mismo. ¡Hala! Este... ¡Eh! ¡Ha revivido! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dios! Este es mapa de bichos grandes, ¿eh? ¡Vamos! Pisotearás a quien haga falta, T-Rex. ¡Arrásalos a todos! ¡Ay! ¡Cuidado con la ballesta! ¡Le se lleva un ballestazo! ¡Dos ballestazos en la cabeza! ¡Y ahora vienen los misiles! ¡Vale! ¡Los misiles no están atentos! ¡Cuidado! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No le han dado ni un tiro! ¡No le han dado ni un tiro! ¡Perfecto! ¡Maravilloso! ¡El T-Rex! ¡Madre, gente! ¡El primer campeón de la vida eterna! ¡Este mapa es larguísimo! ¡Le da un besito al cochino! ¡Ah! ¡Y se tira detrás suyo! ¡Este mapa es total, completamente! ¡Total, completa y absolutamente imposible! Y aquí el monstruo sigue, continúa su búsqueda de criaturas y se ha cargado también a un montonazo, ¿eh? ¡Madre mía! Parece que es una carrera de bichos gigantes. Parece que los mejores van a ser los dinosaurios o las criaturas. ¡Ultra grandes y ultra resistentes! Porque las trampas son demasiado peligrosas y los monstruos son demasiado poderosos también. ¡Aquí de nuevo el bicho se lanza! ¡Se lanza! ¡No, no! ¡Pobre cocodrilos, tío! Pero si es que van arrastrándose y siempre se llevan lo peor. ¡Olo, ol, ol! Y es humano también. ¡Pobrecito, pobrecito! Lo ha destruido. ¡Cuidado, romano! ¡Soldado romano! ¡Dios! ¡Es que te pilla con las garras por toda parte! ¡Ay! ¡Estaba viéndole su cara! ¡Era una cara de sufrimiento espectacular! ¡Ay, Dios mío! ¡El mamut este no sirve para nada! ¡Sólo distrae al monstruo! ¡Tengo que eliminarlo en la siguiente carrera! ¡Continuamos! ¡Aquí están los bichos estos clavando las garras! ¡Eh! ¡El tío del cigarro está diciendo! ¡Eh, tú! ¡Le vas a clavar las garras a tu tía! ¡Se habían zarzado con él! ¡Seguimos por aquí! ¡El bicho este echa fuego! ¡Las señoras ya han explotado! ¡Se han cargado al rinoceronte lanudo, al diente de sable! ¡Y los otros dinosaurios siguen! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Que viene el tigre por aquí en primera posición! ¡No! ¡Hay alguien más por aquí! ¡El dinosaurito! ¿Y dónde estará el cochino? ¿El cochino se habrá caído? ¡No lo sé! ¡No sé dónde estará, tío! ¡A lo mejor se lo han cargado por aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero el cochino siempre va en primera posición! ¡No! ¡Se lo han cargado aquí! ¡No sé si habrán sido los monos TORS! ¡Cuidado con el molinillo de la muerte, dinosaurio! ¡Vale! En los mapas ultra, hiper, mega difíciles, los dinosaurios tienen ventaja, ¿eh? Ya están acostumbrados a resistir fuego, meteoritos, de todo. ¡Corre, pequeño dinosaurín! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aguanta, aguanta contra la pared! ¡Vale, vale, vale! ¡Ha aguantado, ha aguantado! ¿Quién es el siguiente que viene? Un tricenatops y otro monotor de estos. ¡No! No sé si era el malo o el bueno. Bueno, ya lleva tres ballestazos. Lleva cuatro ballestazos. Pero nuestro dinosaurito resiste. Cada vez está más cerca de cruzar la ballesta. ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, cómo aguanta! ¡Cómo aguanta! Esto... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡Oh, se lo han cargado! En los mapas de resistencia los dinosaurios son la clave. ¡Hola! Y aquí viene otro, ¿veis? Y aquí viene otro. El anquilosaurito que lo están fritando vivo. ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡No! ¡Me lo tiró a todo! ¡Ay, le han dado! ¡Ay! Creo que se lo han cargado. ¡Ay! Lo han dejado de eso. ¡Vamos, anquilosaurín! ¡Ay, no! ¡Ha revebido! ¡Ha revebido! ¡Le ha dado! ¡Le ha dado! ¡Y lo ha resucitado entre los muertos! ¡Sí, ahora va volando! ¡Va volando! ¡Andando en zanco sobre una pata! ¡Cuidado con los misilazos! ¡No! ¡Dios mío! Oye, a la hora de resistir, los dinosaurios son absolutamente espectaculares, ¿eh? Pueden contra viento y marea, pero el anquilosaurio remonta. ¡Vamos, anquilosauritos! ¡Si un dinosaurio gana, tienes que ser tú! ¡Vamos! ¡Tenemos nuevo ganador de la vida eterna! ¡Gente! ¡El anquilosaurio, el velocirrador que había llegado andando en zancos! ¡Dios mío! ¡Qué duro! ¡Qué duro! Los dinosaurios son expertos en supervivencia. Expertos en aguantar absolutamente todo lo que le eches encima, gente. Les tiras meteoritos. Aguantan. Les tiras lanzallamas. Aguantan. Les tiras ballestas. Aguantan. Les tiras un monstruo detrás. Aguantan. Aguantan con todo. Los dinosaurios en las carreras de resistencia imposible con 800.000 explosivos son los mejores. Eso sin ninguna duda. Totalmente garantizado y comprobado. Dios, cuidado con la bestia que viene despacito, pero engancha a los cocodrilos siempre. Pobre cocodrilo. Sé que, claro, como se van arrastrando, los cocodrilos y los hombrecitos estos que tienen las patas cortas son los primeros en caer siempre. Ha pillado la culebra, creo. Ha pillado la culebra. Dios, mira ese pobre cocodrilo. Mira ese pobre cocodrilo. Lo ha hecho. Lo ha hecho un 8. Lo ha hecho un 8. Ahora el bicho se... No, mono. Hazte el muerto, por Dios. Hazte el muerto, mono. Cuidado que te engancha. Ay, no. El mono lanza cacas. F por él. Cuidado, señor calvo. Cuida. Ay, el enganchado de la calva, tío. Madre, cómo lo ha pinchado la cabeza. Este monstruo da un miedo brutal. Corre, señor del hacha. Corre por tu vida, por Dios. Corre por tu vida. Venga, vamos. Vamos, Dios mío. Es que este ya, cuando aquí la curva, el monstruo ya queda como desactivado. Porque no es capaz de continuar. Y ahora se activan ya las otras trampas. ¿Qué es esto? Ah, me he puesto en primer plano el culo de un mono. Espectacular. Continuamos, animalitos. Las señoras bomba. A ver, han caído por aquí. Los tíos han lanzado sus proyectiles, sus misiles. Y en primera posición. ¿Quién va el hormiguiti? Hormiguiti, corre, 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 corre. Cuidado, esquiva el fuego. Lo malo. Oye, oye, ha resistido. Oye, una hormiga que resiste el lanzallamas. Pero bueno, absolutamente increíble. Vamos, hormiguita, demuestra que no solo los dinosaurios pueden. Tú también puedes. Tú también puedes con todo. Ay, dos valletazos. Ey, con eso no sé si puedes. Tres valletazos. Con eso no sé si puedes. Ay, cuatro valletazos. Vamos, hormiguita. Anda en zancos. Cinco valletazos. No. Viene el triceratops. De nuevo los dinosaurios. Salva a la hormiga. Salva a la hormiga. Llévatela, triceratops. No, no, no. Dios mío. Le tiran. Ala, ala, le tiran. Hola. Oye, tío. Pero esa ballesta que tiene en contra de las hormigas. Pero a vosotros esto parece normal, gente. Ala, adiós. Le tiran 50.000 misiles al triceratops. Sí, el tercer ganador de la vida eterna es otro dinosaurio que compiten como nadie. Resisten contra viento y marea, tío. Y aquí... Hola. Oye, la mantis en vez de competir está intentando cazar a su rival. Tiene hambre. Se están comiendo al bicho este mutante. Pero ¿qué le dices? Hola. Toma, pisotazo en la cabeza. Pisotón. Lo ha dejado tieso. ¿Dónde está el monstruo? Míralo. El monstruo siempre queda desactivado allí en la esquina. No es capaz de girar. Es lerdo. ¡Dios mío! Tenemos otro dinosaurio campeón, gente. En los mapas imposibles los dinosaurios son los reyes. En los mapas ultra difíciles nadie resiste como los dinosaurios. Todos los campeones del día de hoy son dinosaurios. Vuelve la hegemonía de los dinosaurios. Pero mira el cerdo cómo corre. Lo deja todos atrás. 17 kilómetros. ¡Corre, cerdo! ¡Corre! ¡Uy! Casi te dan las piedras. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vamos, mi cerdín! ¡Vamos, mi cerdín! Esta vez voy contigo y no con el monstruo de atrás. ¡Cuidado con la señora esa! ¡Se lanza! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cómo corre el tío! ¡Mira la señora cómo sale! ¡Se lanza! ¡Y aquí se lanza por el diente de sable! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Casi lo engancha! ¡Uy, uy, uy! ¡Casi lo engancha! ¡Dios mío! Oye, las trampas de las señoras están... ¡No! Aquí ha explotado contra el tigre, contra un rinoceronte. Las señoras están... Yo no sabía ni qué poder tenían, tío. Están totalmente locas. Se lanzan y como enganchen a un objetivo. ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Va a enganchar a la araña! ¡Ah, enganchó a la araña! ¡Ay! ¡Le da como con los ganchitos! Y los ganchitos activan la bomba nuclear que lleva la pala. ¡Aaah! ¡Bomba! Y destroza, destruye y aniquila absolutamente a todo lo que esté cerca. ¡Corre cerdito! ¡Ha esquivado también a los monos! Detrás viene el diente de sable. Vamos a ver, pero el cerdito lo que pasa es que pesa demasiado poco, tío. Creo que el lanzallamas... ¡Aaah! El lanzallamas lo echa fuera enseguida. ¡Aaah! ¡Aguanta, cerdín! ¡Aguanta, cerdito mío! ¡Cuidado que te adelanta el diente de sable! ¡Venga, levanta! ¡Oh, no! ¡Viene otro dinosaurio! ¡Hala, le ha metido una patada! ¡Oye! ¡Que le ha metido una patada al cerdo! ¿Dónde lo ha mandado? ¿Dónde está mi cochino, tío? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Diente de sable! ¡Diente de sable! ¡Debes dejar! ¡Debes dejar a los mamíferos un poco por encima! ¡Como que también somos capaces! ¡No! ¡Los misiles lo echan para atrás! ¡Vale, pero este se ha muerto! ¡Viene la hormiguita! ¡Hormiguita! ¡Por la de antes! ¡Que antes eras tú la ganadora! ¡No, no, no! A la hormiga le duelen mucho las ballestas estas. ¡No, se le dan bien! ¡No, se le dan bien! ¡Vamos, hormiguiti! ¿Quién es el siguiente que viene? ¡Un bicho muy raro! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡El diente de sable sigue vivo! ¡Pero se ha quedado bugeado contra la pared! ¡Sal! ¡Sal, diente de sable! ¡Sal, por Dios! ¡No, no! ¡Vale, la hormiga sigue! ¡Oye, el impetu de la hormiga! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Pero mira cómo va corriendo la tía! ¡Mira cómo! ¡Ay, no! ¡Ya se quedó bugeada! ¡Ya se quedó bugeada! ¡Vamos! ¡No! ¡Ay, ay! ¡Van dando con los zanquitos! ¡Venga, hormiga! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡No! ¡El diente de sable se ha desbogueado! ¡Se ha desbogueado de un misilazo! ¡Y deja a los mamíferos en todo lo alto! ¡Como que también somos capaces de competir en carreras imposibles! ¡Bravo! ¡Bravo, gente! ¡No podía ser todo de los dinosaurios, hombre! ¡No podía ser todo de los dinosaurios! ¡Alguna teníamos que ganar, tío! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Maravilloso! ¡Grande mi diente de sable! ¡Sí, señor! ¡Pero bueno, gente! ¡Aquí vamos a dejar un nuevo episodio de Animal Revolve Battle Simulator! ¿Qué os ha parecido la carrera? ¡Ha sido absolutamente espectacular! Entre monstruos, tensión, ballestas, lanzallamas, lanzamisiles, bugueamientos... ¡Señoras que explotan! ¡Es que las carreras lo tienen todo! ¡Es que esto es lo mejor del mundo! ¡De verdad, yo me lo paso pipa! ¡Corre, cochino! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, que nos dé la señora! ¡Ay, ay, ay, ay! Creo que se la han cargado. Se la han cargado, se la han cargado, se la han cargado, se la han cargado... ¡Se la han cargado! ¡Cuidado que ahora viene! ¡Cuidado que ahora viene la señora! ¡Ay! ¡Le esquivan! ¡Le esquivan con una agilidad absolutamente increíble! ¡Ay, no! ¡Ay, ahora me gusta! ¡No! ¡No! ¡Ha enganchado a la cabra! ¡Ah, no! ¡Girafa, cuidado, que explota! ¡No, Dios mío! ¡Esa señora arrasa con todo! ¡Esa señora está loca! ¡Mira cómo va corriendo detrás! ¡Va corriendo detrás del tigre! ¡Cuidado, señora! ¡Ay! ¡Casi le da! ¡Casi lo engancha! ¡Viene aquí un dinosaurio, señora! ¡Engánchese a él! ¡Engánchese! ¡Ah! ¡Lo ha enganchado de una pata! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Lo reventó! ¡Madre mía! ¡Corre, esqueletillo! ¡No! ¡Esqueletillo! ¿Quién será el último campeón de hoy, gente? No lo sé, no lo sabemos Pero aquí tenemos al tigre Al búfalo Al osito polar ¿Tendremos otro mamífero campeón? No creo, ¿eh? ¡Venga, venga! ¡Cruzamos en la anzaña más! ¡De nuevo está aquí la hormiga! ¡Oye! ¡Eh! ¿Y este por dónde ha entrado? ¡Ay, ay, ay! Faltaba el dinosaurio CR7 El dinosaurio competitivo, gente Dejamos claro Que los dinosaurios en los mapas ultra imposibles Son los mejores Son los mejores Se come al cerdo Y lo suelta Y no se anda Ni tirando para abajo Yo me voy de aquí Tengo la vida eterna ¡Soy ultra competitivo! ¡Soy el dinosaurio CR7! ¡Suuu! Pero la hormiguita Ha luchado valientemente, gente Bendición del like del vídeo de hoy Todo El que Deje like en este vídeo Tendrá la bendición de la hormiga Y si alguna vez Tenéis algo importante que hacer ¡Da igual! No pararéis No pararéis Hasta conseguirlo La hormiga La hormiga Os ayudará El espíritu de la hormiga Os ayudará Mira, tiene 17 ballestas clavadas Y aún sigue queriendo la vida eterna Quiere moverse Quiere continuar Antes Ha hecho una travesía increíble Y casi Gana Casi Si hacemos una carrera más Gana seguro Pero Ya no tengo tiempo Pero El espíritu de la hormiga Acompañará A todas las personas Que dejen like Y a toda vuestra familia Conseguiréis vuestros sueños Conseguiréis vuestros objetivos Aunque os Claven 17 flechas De ballesta gigante Gente Nunca os rindáis Nunca paréis Sed como la hormiga Y al final Conseguiréis vuestro sueño Aunque la hormiga No lo ha conseguido Pero bueno El espíritu es el adecuado Eso es lo que cuenta Nada más Gente Como siempre Compartid el vídeo Que me ha ayudado muchísimo Suscribíos al canal Si no lo estáis Mil gracias A todos los miembros Por apoyar el contenido Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!